Telemundo te invita a participar en la conferencia anual de la Corporación de la Mujer Hispana, celebrando su 28 aniversario. Habrá talleres de liderazgo y profesionalismo para la mujer latina que inspiran y educan. Acompáñanos este 26 y 27 de septiembre en el nuevo Centro de Convenciones de Phoenix y llévate una experiencia que realzará tu vida. Regístrate en la página www.hispanicwoman.org y recibe acceso a los talleres informativo, expo y un sinfín de actividades de interés para ti y tu familia. La Corporación de la Mujer Hispana y Telemundo te invitan. Gracias por ver el video.